¿Alguna vez te has preguntado qué hace que algunas ciudades estén en constante temblor mientras otras permanezcan tranquilas y estables? ¿Por qué algunas urbes parecen estar siempre en la mira de la naturaleza mientras otras parecen vivir en una calma perpetua? Bienvenidos a ABC del Conocimiento, donde exploramos los fenómenos más sorprendentes del mundo. Hoy, vamos a descubrir las diferencias entre las ciudades donde más tiembla y las que nunca sienten un temblor. ¿Estás listo para este fascinante viaje? Comenzamos con las ciudades que más tiembla en el mundo, ubicadas en regiones conocidas como Cinturones Sísmicos. Tokio, la capital de Japón, se encuentra en el Anillo de Fuego del Pacífico, una zona altamente activa sísmicamente. Esta metrópolis moderna ha sufrido numerosos terremotos devastadores, como el Gran Terremoto de Kanto en 1923, que destruyó gran parte de la ciudad y dejó un saldo de miles de víctimas. Sin embargo, los japoneses han aprendido a convivir con esta amenaza, desarrollando avanzadas tecnologías de construcción antisísmica y sistemas de alerta temprana que salvan vidas. San Francisco, en Estados Unidos, es otra ciudad famosa por su actividad sísmica. Ubicada sobre la falla de San Andrés, San Francisco ha experimentado terremotos catastróficos, como el Gran Terremoto de 1906, que causó incendios masivos y una devastación generalizada. Hoy, la ciudad sigue siendo vulnerable, pero ha implementado estrictos códigos de construcción y programas de preparación comunitaria para mitigar el impacto de futuros sismos. En América Latina, la Ciudad de México se enfrenta a una amenaza sísmica constante debido a su ubicación sobre la Placa de Cocos. El terremoto de 1985 es uno de los más recordados, ya que causó la muerte de miles de personas y la destrucción de numerosos edificios. La experiencia de este desastre llevó a la ciudad a mejorar significativamente sus normas de construcción y sus planes de emergencia, pero la amenaza siempre está presente. No podemos dejar de mencionar a Santiago, la capital de Chile, situada en el borde occidental de la Placa Sudamericana, una región donde la Placa de Nazca se subduce. Los terremotos son un fenómeno recurrente en Chile, y Santiago ha soportado numerosos temblores significativos a lo largo de su historia. El país ha desarrollado una experiencia considerable en ingeniería sísmica, lo que ha permitido que su infraestructura sea una de las más resistentes del mundo. Por otro lado, tenemos ciudades donde los terremotos son prácticamente inexistentes. Estocolmo, la capital de Suecia, es un ejemplo de una ciudad ubicada en una zona de baja actividad sísmica. Situada en el norte de Europa, lejos de los límites de las placas tectónicas activas, Estocolmo disfruta de una estabilidad geológica que le permite concentrarse en su desarrollo urbano sin la preocupación constante de temblores. Singapur es otra ciudad que rara vez experimenta terremotos. Ubicada en el sudeste asiático, pero lejos de las principales zonas sísmicas, Singapur ha crecido como un centro financiero y tecnológico sin la necesidad de diseñar su infraestructura para soportar terremotos. Esta estabilidad geológica contribuye a la sensación de seguridad y prosperidad en la ciudad-estado. Otra ciudad que disfruta de una tranquilidad sísmica es Reykjavik, la capital de Islandia. Aunque Islandia se encuentra en la dorsal mesoatlántica, una zona de gran actividad volcánica, los terremotos significativos son raros en Reykjavik. La actividad volcánica es más común en otras partes de la isla, permitiendo a la capital mantenerse relativamente libre de temblores y enfocar sus esfuerzos en aprovechar la energía geotérmica. La diferencia fundamental entre las ciudades donde más tiembla, y las que nunca tiembla radica en su ubicación geológica. Las ciudades en regiones sísmicamente activas están situadas en los límites de las placas tectónicas, donde estas placas interactúan de diversas maneras, chocando, separándose o deslizándose lateralmente. Esta interacción libera energía en forma de terremotos. En contraste, las ciudades en zonas de baja actividad sísmica están situadas en el interior de las placas tectónicas, lejos de estos límites activos, lo que les proporciona una mayor estabilidad. Los efectos de vivir en una ciudad sísmicamente activa son significativos. Las poblaciones en estas áreas deben estar constantemente preparadas para la posibilidad de un terremoto. Esto implica no solo tener planes de emergencia y simulacros regulares, sino también vivir con la incertidumbre, y el estrés de no saber cuándo ocurrirá el próximo sismo. Sin embargo, también ha impulsado avances en ingeniería, y tecnología que han hecho que los edificios sean más seguros y resistentes. En las ciudades donde los terremotos son raros o inexistentes, los residentes disfrutan de una paz geológica que permite una planificación urbana más estable y a largo plazo. La falta de actividad sísmica reduce la necesidad de costosas medidas de seguridad, y permite a las ciudades invertir en otros aspectos de su desarrollo. Sin embargo, esto también puede llevar a una falta de preparación en caso de un evento sísmico inesperado, aunque improbable. La infraestructura en ciudades propensas a terremotos debe ser diseñada para soportar los temblores. Esto incluye no solo edificios, sino también puentes, carreteras y sistemas de transporte. En Tokio, por ejemplo, los rascacielos están equipados con amortiguadores sísmicos y bases aisladas que permiten que los edificios se muevan de manera controlada durante un sismo. En San Francisco, muchas casas están reforzadas con estructuras de acero y madera para soportar los movimientos de la falla de San Andrés. En comparación, la infraestructura en ciudades de baja actividad sísmica no requiere estas características especiales. Esto puede reducir significativamente los costos de construcción y mantenimiento. Sin embargo, en lugares como Islandia, la infraestructura debe estar preparada para otros tipos de desastres naturales, como erupciones volcánicas y tormentas severas. La cultura y la vida diaria también se ven afectadas por la amenaza de los terremotos. En Japón, la preparación para terremotos es una parte integral de la educación y la vida cotidiana. Los niños aprenden desde una edad temprana cómo responder durante un sismo, y las oficinas y hogares están equipados con kits de emergencia. Esta mentalidad de preparación ha llevado a una cultura de resiliencia y adaptación. En las ciudades donde los terremotos son raros, la preparación para desastres naturales puede no ser una prioridad tan alta. Esto puede resultar en una respuesta menos eficaz en caso de un evento sísmico inesperado. Sin embargo, estas ciudades a menudo tienen otros desafíos que enfrentar, como huracanes, inundaciones o tormentas de nieve, que requieren su propia forma de preparación y resiliencia. La economía también juega un papel crucial. Las ciudades en zonas sísmicamente activas pueden enfrentar altos costos asociados con la construcción y mantenimiento de infraestructuras resistentes a terremotos, así como los costos de recuperación después de un sismo. Sin embargo, también pueden beneficiarse de la innovación en tecnologías de construcción y sistemas de alerta temprana, que pueden exportarse a otras regiones del mundo. En ciudades de baja actividad sísmica, la estabilidad geológica puede atraer inversiones y fomentar el desarrollo económico. La falta de necesidad de infraestructuras especiales puede reducir costos y aumentar la competitividad. Sin embargo, estas ciudades deben estar preparadas para otros tipos de desastres y asegurar que su economía sea resiliente frente a diversos desafíos. Es interesante notar cómo los avances tecnológicos y científicos han ayudado a mitigar los riesgos asociados con los terremotos. Por ejemplo, el desarrollo de sistemas de alerta temprana ha sido un cambio significativo en muchas ciudades propensas a sismos. Estos sistemas pueden detectar las ondas sísmicas iniciales de un terremoto y enviar alertas a las poblaciones antes de que lleguen las ondas destructivas. Esto proporciona valiosos segundos para que las personas se pongan a salvo, lo que puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. El monitoreo continuo de la actividad sísmica también ha permitido a los científicos predecir con mayor precisión la probabilidad de futuros terremotos. En lugares como California y Japón, redes de sensores avanzados registran constantemente movimientos sísmicos y proporcionan datos críticos que ayudan en la planificación y preparación de emergencias. Otra diferencia notable entre las ciudades propensas a terremotos y aquellas que no lo son es la psicología de sus habitantes. En áreas de alta actividad sísmica, la población puede experimentar una especie de fatiga por desastre, donde la constante preparación y respuesta a los sismos puede afectar el bienestar mental y emocional. La comunidad debe apoyarse mutuamente y mantener una mentalidad resiliente para enfrentar estos desafíos. En las ciudades donde los terremotos son raros, la vida diaria puede ser más relajada en este sentido, pero esto no significa que estén exentas de preocupaciones. Los desastres naturales como huracanes o inundaciones pueden ser igualmente devastadores, y la preparación y respuesta a estos eventos también son cruciales. La diferencia en la preparación y respuesta a desastres entre estas ciudades subraya la importancia de la educación y la concienciación pública. En Japón, por ejemplo, el Día del Desastre se celebra anualmente el 1 de septiembre para conmemorar el Gran Terremoto de Canto de 1923 promover la preparación para desastres. Este tipo de iniciativas asegura que la población esté siempre alerta y preparada para actuar en caso de emergencia. En ciudades menos propensas a terremotos, la educación sobre desastres naturales puede no ser tan prominente, pero sigue siendo esencial. Eventos inesperados pueden ocurrir en cualquier lugar, y una población bien informada y preparada es clave para reducir el impacto de cualquier desastre. En resumen, las diferencias entre las ciudades donde más tiembla, y las que nunca tiembla son profundas y multifacéticas. Desde la geología y la infraestructura hasta la cultura y la economía, cada tipo de ciudad tiene sus propios desafíos y ventajas. Al entender estas diferencias podemos apreciar mejor cómo la naturaleza influye en la vida humana y cómo adaptarnos a sus diversas manifestaciones. Únete a nosotros en ABC del conocimiento para seguir explorando los fascinantes contrastes y misterios de nuestro mundo.